¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee y bienvenidos a mi canal. Muy buenas tardes acá en México. Bueno, hoy tenemos otra reacción a los rebeldes. Todos somos rebeldes. Tú dices R, yo digo BD. Si es así, algo así. Empezar desde cero. Es una de mis canciones favoritas de los rebeldes. Tiene, como se dice, una melodía muy pegajosa. La voz de Maita está espectacular. Es una canción muy catchy, como se dice en inglés, que la cantas, la cantas y la cantas. Pero en vivo creo que la escuché nada más en el concierto de este último que tuvieron, en el 2020. Esta versión de Brasilia no la he escuchado. Entonces, pues vamos a escucharla. Le quiero mandar un mensaje a mi amigo Renzo. Muchas gracias por tu aportación y por estar siempre pendiente del canal. Te mando un abrazo, brother. Y pues bueno, esto es para ti y para todos los rebeldes. ¿Estamos listos? Vamos. Ah, espérame, se me olvidaba. Si quieres aportar al canal, aquí te dejo abajo la información de Paypal o alguna transferencia bancaria o interbancaria. Aquí están los precios. Dale en la pantalla, si le das en lo máximo, ahí te aparecen los precios aquí en la pantallita aquí abajo. Para la reacción que tú quieras, si la quieres inmediata. Y si no, puedes dejarme un recuerdo aquí en comentarios. Acuérdate de darle like, suscríbete y comparte. Y ahora sí, vamos. ¡Oh, chiamo, Brasil! ¡Oh, chiamo, tu sí! Como robots. Es un embrior, ¿verdad? El cielo nublado se hiciera azul. No puedo escucharlo. Parece playback, se escucha muy bien. Me llenas con tus besos y tu luz. No puedo negarlo. Estoy perdiendo por tu amor. Todos mis sentidos y mi forma de pensar están contigo. Y nada me puede parar empezar desde cero. Estoy hundiendo el fuego que me pone a temblar. Comenzando de nuevo. Convenciendo al tiempo que me dejes suspirar. Uno a uno tus besos. Cuando el cambio es seco. Y te quiero más y más. Se escucha muy padre. Se escucha muy padre para hacer en vivo. Suena espectacularmente bien. Por eso está con la duda. Y de hecho todavía tengo como que la dudita así pequeña. Porque suena demasiado, demasiado bien. No porque no canten bien. No me malentiendas. Es decir, bueno, Jaycee, ¿qué estás tratando de decir? No. Lo dije en el video pasado. Este último que reaccioné a ellos. Simplemente suena tan bien como si ya estuviera producida la canción. ¿Me explico? Tan, 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 tan bien. Entonces por eso estoy como que... Pero definitivamente si es en vivo se nota en la respiración. ¿Cuánto daría? Ahí. Se escuchó. Ya no alejarme más de ti. Por ni cambiaría. ¿Se escucha? El... 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 De repente se le va tantitito el aire al último. Ahí. Y acá. Ahí. 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 ¡Wow! ¡Qué bien se escucha! Reconocimiento a Maite, definitivamente. Qué bonita voz tiene y a veces de tan, tan buenas voces que son las de Dulce y las de Anaí no se le da tanto reconocimiento, pero ese colorcito de voz que tiene y esa nitidez. ¡Wow! Un pequeño error en el audio. Más bien ella de Estiempo, pero insisto, esos horrores están chidos porque te das cuenta que es en vivo. ¡Fantástico! 100% confirmado. Hay una entrada de Estiempo, ¿verdad? Es el dedo, el dedo. ¡Wow! 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 Uno a uno de tus besos, uno a uno de tus besos, y te quiero más y más. ¡Wow! 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 Está padrísima esta canción. Pero, insisto, es en vivo y suena tan, tan bien. Disculpenme mi duda, pero en casi todos los videos que reaccionas así en vivo, a veces me es muy obvio que es en vivo y a veces como este que no. Por eso es de que, mmm, 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 doubtful, doubtful, doubtful. Y cuando lo descubres que sí, dices, ¡Wow! ¿Por qué? Porque, insisto, suena demasiado bueno para ser verdad y esta vez sí fue muy bueno al millón. Entonces, ¡Wow! Qué maravillosa sorpresa. Muchas gracias por la sugerencia. O sea, me encantó. Y lo que más me encanta de los rebeldes, insisto, es que demuestran en cada video de estos que veo donde ya alcanzan un top en su, en su talento, una madurez tremenda en sus voces, que le demuestran a todo el mundo que no eran el grupito de plástico que tal vez fue diseñado, sino que realmente eran un grupo con mucha calidad vocal, pero sobre todo con una entrega tremenda. No ha habido un en vivo que haya visto ellos donde estén como que apagados. Siempre están bien prendidos, pero también tiene mucho que ver con su público, que es increíble, la verdad, de los mejores fans que he visto de alguna agrupación. Familia, muchas gracias por ver esta reacción. Un honor reaccionar a los rebeldes. Si quieres hacer una reacción, te repito, aquí tienes los precios abajo, aquí tienes la información de contacto aquí abajito. Y estoy a tus órdenes. Esperemos vernos pronto. Dios te bendice. Pórtate bien, cuídate mucho y nos vemos pronto. Sale, bye.